Repleto del estadio monumental, estamos viviendo el superclásico del fútbol argentino, Miguel Fernández. Tres cambios va a presentar River hoy, con relación al partido que empatara con Unión cuando está a punto de aparecer River. Allí está Hernández, aquí está Burgos, aquí está Berizo, aquí es Montserrat, el negro Estrada, Pascualito Rambert. Señoras y señores, aquí está River. River. Horacio Elizondo, el árbitro internacional que por primera vez en su carrera dirige un River Boca. Ya están sus colaboradores, Jorge Ratalino y Norberto Paez. Estamos esperando que aparezca Boca. Marcelo Benedetto. Con dos variantes con respecto al último partido, la presencia de Torezani en lugar de Berti, Maradona por Guillermo Barros Esqueloto. Y si le ganan a River, cada jugador de Boca se llevará alrededor de 8 mil dólares. El capitán del club atlético River Play es Hernán Edgardo Díaz. El chileno Salas. Berizo, segundo marcador central del equipo que dirige Ramón Díaz. La bruja Berti, volante por el sector izquierdo. El volante central, el negro Estrada. Otro de los hombres de punta, el exjugador de Boca Junior, Sebastián Pascual Rambert. El paraguayo allá, la primer marcador central. Burgos, el arquero. Señoras y señores, allí está el más grande de todos los tiempos. Allí se reúne Boca antes de aparecer en el campo de juego. Muy interesante todo, ¿eh? Señoras y señores, se viene Boca. ¡Gracias! 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 Detrás del arco donde se va a ubicar para el peloteo el colombiano Oscar Eduardo Córdoba, en las dos plantas repletas de simpatizantes de Boca Juniors River cedió para cada vez hoy se cumplen nueve meses del brutal asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas jugará como volante ese hombre que veíamos en imagen, estoy hablando del peruano Solano Miguel Fernández los once titulares del club atlético River Plate con el número uno Burgos, cuatro Hernán Díaz, dos Celso Ayala seis, Berizo veinticinco Placente ocho, Montserrat cinco, Astrada once, Berti diez, Gallardo veintidós, Rambert y con el número siete Salas es el técnico de River Ramón Ángel Díaz ¿Qué dicen Ramón? ¿Cómo le va? El precio está en el alillaco preparándose para sufrir Hace siete años que River en este estadio no le puede ganar a Boca Marcelo Benedetto Los Marcelo, Marcelo Marcelo Sí, sí Se viene el saludo de Maradona con Ramón Díaz Muy eufórico Ramón Señoras y señores estos son los once titulares de Boca Uno Córdoba catorce vivas dos Bermudes seis Fabri dieciocho Arrua Barrena siete Torezani diecinueve Caña cuatro Solano diez Maradona once la torre nueve Palermo el técnico de Boca el bambino Veira Hay que subrayar el gesto de Maradona saltó la valla lo fue a buscar al banco de River Play a Díaz para saludarlo y para darle la mano Ojalá todos entiendan este tipo de cosas y cuando digo todos hablo también de los espectadores que rompen butacas hablo de la gente que insulta hablo de aquellos que agreden verbal o físicamente hablo de todos aquellos que se apartan de una línea inteligente para poder disfrutar de un espectáculo que corresponde al argentino que es esencia del argentino pero lamentablemente muchas veces se confunden las cosas hoy lo decíamos en la apertura de nuestro programa la última palabra la tienen los protagonistas y hoy más que nunca acá se acabaron las estadísticas acá se acabaron los antecedentes inclusive hasta los previos porque uno tiene que decir pero River es más que Boca futbolísticamente o era más que Boca hasta que comience el partido si nos atenemos a que perdió en Santos y empató en Santa Fe este Boca que gana y no convence todo es una duda veremos cuál es la respuesta hay un hecho que llama la atención es que Burgos durante el desarrollo del segundo tiempo a sus espaldas tendrá a todos los hinchas de Boca digo esto por las recomendaciones que ha dado la asociación del fútbol argentino un minuto de silencio como recordación como homenaje al asesinato de José Luis Cabezas hoy se cumplen nueve meses gracias 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 ¡Aplausos! Se acercó a Jorge Má, le pidió que comience a retirar a la gente que no tiene nada que hacer en el campo de juego. De ambos lados, está más, también está el señor Gómez, y hoy como cuarto árbitro está el señor Rafael Furchi. Está solicitando a los reporteros gráficos que se dirijan, que se ubiquen en el lugar correspondiente, es decir, detrás del arco que elijan. ¡Señoras y señores! ¡Se va a levantar el telón de este primer acto! ¡El chileno Salas! ¡El muñeco Gallardo para el arranque del partido! ¡Llega la orden de Horacio Elizondo! ¡Ya estamos viviendo desde la Argentina para todo el mundo! ¡El superclásico! Entre River y Boca, allí está Diego Armando Maradona, el que estaba despejando era el jugador Ayala. Intentaba Caña, hubo infracción, se viene el tiro libre. Toresani, Maradona, por allí ya se viene Nelson, David Vivas. A ese sector va la Bruja Berti, viene buscando otra vez Toresani. Hernán Díaz, aquí se viene el capitán del club atlético River Plate, picaba Pascual Rambert, picaba Rambert. No le dan la pelota a Rambert, prefiere con el Diablo Montserrat, asegura Rivero, intenta hacerlo. Viene Rambert, Arroa Barrina en el cierre, el muñeco Gallardo, posición adelantada de Rambert. Corresponde tiro indirecto, que favorece a Boca. Este es el señor Taibi. Naturalmente están armados... Perdón, Maez, disculpen ustedes. Sí, este es Veira. Naturalmente que los dos están armados más o menos en las mismas posiciones que cualquiera podía establecer antes de que comience el encuentro. Pero, pero, la movilidad de los dos es la que puede cambiar el rumbo. Pero, Caña está sobre Gallardo, preocupado, naturalmente, por lo que puede hacer Gallardo en la organización del fútbol ofensivo de Rivero. Allí estaba jugando Solano la pelota, le tiene Maradona, ahora la tiene Palermo. Viene Toresani, viene Toresani, 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 y Berti... Volante contra volante, ganó el de Rivero. Sí, pero ¿a dónde fue volante contra volante? Berti lo persiguió hasta dentro del área prácticamente. Por allí aparecía el muñeco Gallardo. Luchaba Salas. Señoras y señores, la pelota la tiene Diego Armando Maradona. La torre, el árbitro dice que no hubo infracción. Se viene Gallardo, Salas, Rambert están acompañando. Monserrat está llegando. No hay posición adelantada de Pascualito. ¡Fabri! Antes que el chileno Salas. Se la van a parar y se la pararon. Berti que estaba luchando. Por allí aparece Maradona. Hubo falta de Hernán Díaz. Tiro libre. Que favorece a Boca. Se está poniendo y se está poniendo fuerte. Boca peligrosamente está jugando con los hombres del fondo en línea. Y por allí puede ser superado por la velocidad de Rambert o de Salas. Controla la pelota Fabri. El segundo marcador central. Aquí está Rodolfo Martín Arrua Barrena. Lateral izquierdo del equipo que dirige Héctor Rodolfo Oveira. Frente a él está Monserrat. Hernán Díaz se quedaba a mitad de camino. El que cruza es Ayala. Lucha Palermo. La tiene Ayala. Palermo con falta. Tiro libre. Se queda dolorido Ayala. Que favorece al club atlético River Plate. Allí llega el derechazo de Ayala. Viene el chileno por adentro. El que había despejado es Fabri. Ya la tiene a Rodolfo Arrena. El que tapa es Rambert. Marca el lateral. Norberto Paez. Que está ubicado con el ataque de River y la defensa de Boca. En otro sector está Ratalino. Elizondo es el árbitro. Viene Hernán Díaz. Gana metro sobre el sector izquierdo del equipo visitante. Naturalmente que no hay marcas personales. Ni Boca ni River acostumbran a hacerlo. No lo están haciendo en este partido. Sí están achicando. Haciendo hombre en zona. Gallardo estaba perdiendo con Calla. Por allí aparece Solano. Digo la torre. Palermo. Se viene otra vez el huevo Torezani. Llegará Torezani. No llegó Torezani. ¿Quiénes son los suplentes de River Plate? Con el 12 Bonano. El 3 Zorin. 14 para Escudero. 20 Borrelli. 24 Cardetti. Gracias Fernández. Aquí la tiene Rambert. Viene Fabri a buscarlo a la mitad de la cancha. La tiene Muñeco Gallardo. Y ese es Berti. Viene acompañando al jugador Placente. Allí va Placente. Sigue Placente. Viva no sabe si quedar o salir. La tiene Muñeco Gallardo. Solo Montserrat. Solo Montserrat. Aquí está Montserrat. Con él está Rua Barrena. Pascualito está esperando el centro. Salas también. La tiene Hernán Díaz. El negro. Estrada. El Diablo Montserrat. Busca River. No lo deja. Oscar Córdoba. El arquero de Boca. Parece más afirmado. Parece más armónico. Más homogéneo River. Boca está todavía un poquito cortado. De todas maneras mostró algo que repitió en forma muy interesante. El adelantamiento de Torezani por la derecha. Quiere pero no puede. Maradona intercepta el negro. Estrada. Se viene otra vez River. Aquí está Estrada. Viene acompañando Montserrat. Saque desde el arco. Que favorece a Boca. Allí lo tenemos. Se va a llevar la pelota por delante Montserrat. Pero le había ganado otra vez las espaldas. Aquí. Ven. A Solano. Aquí está marcando Díaz. Porque va Celso Ayala sobre Palermo. Cuando Palermo va sobre la izquierda. Como ahora. A Rua Barrena. Por allí viene Ayala que le estaba ganando al jugador Palermo. Este es Diego Armando Maradona. Por aquí aparece Solano. Ya venía buscando Diego Fernando Latorre. La tiene otra vez Díaz. Obstricción de Maradona. Tiro indirecto. Lo van a buscar a Diego Placente. Allí sorprende el lateral izquierdo del equipo local. Placente. Frente a él está Nelson David Vivas. Por allí intenta el chileno Salas Berti. Gallardo. Se viene Gallardo. Calla no puede con Gallardo. Gallardo. Córdoba. Aviso River. Intercepta el negro. Astrada. Caña no puede. Se viene otra vez el muñeco. Gallardo Benito. Salas el chileno. El chileno. Espectacular Córdoba. Que se queda dolorido. Hablábamos de la peligrosidad que tenía la defensa en línea de Boca. Aquí sale el remate desde afuera. Aquí sale el remate desde afuera. Córdoba que puede conjurarla. Esta fue la anterior. Veamos la otra. En un instante. En un instante. En un instante. Aquí está. Parecía posición adelantada. De todas maneras Córdoba que está justo tapando. Tercera muy buena intervención del arquero de Boca. El viento está favoreciendo en este primer tiempo a River. Sí, señor. Aunque por momentos es un remolino. Allí estaba saltando el jugador Palermo. Una nueva recuperación de Hernán Díaz. Delante de él está Monserrat. Maradona tapa. Solano también. Solano otra vez. Hernán Díaz. El peruano que lo hostiga. Que lo baja. Mete. Berizzo. Controla Oscar Eduardo Córdoba. ¿Quiénes son los suplentes de Boca, por favor? 12 Abondancieris. 16 Traverso. 20 Riquelme. 23 Barros Esqueloto. 8 Canigia. Gracias, Piber. Hernán Díaz. Monserrat. El anticipo fue de Fabri. La tiene Diego Armando Maradona. Qué pelota que le puso a Torres Sani. Aquí está Diego Fernando Latorre. El que se viene ahora es Boca. Con la torre, con Solano. Levanta la mano. Viva. Solo viva. Solo viva. Allí está viva. Está esperando Palermo también la torre. Y también Torres Sani. El centro de viva. Boca busca el primer gol del partido. Palermo que no puede. La torre que estaba llegando. Rebotaba la pelota. Berizzo lo tiene. Monserrat. Avisó Boca. Se viene Monserrat. Solano frente a él. Caña que va a recuperar. Palermo. Maradona que no puede. Con el jugador Berizzo. Palermo que insiste. Berizzo que está dolorido. Y hay lateral. Sí. Y Berizzo está dolorido porque saltó sobre el cuerpo de Maradona. Después cayó mal. Ahora va a ser atendido. Esta es la anterior. Una llegada de Boca que la vemos nosotros culminando por la izquierda. Pero que había arrancado por la derecha. Habíamos marcado. Adelantamiento de Torres Sani primero. Parece que tiene un problema en el brazo. Esa es la indicación de Astrada hacia el banco pidiendo por las dudas. En este momento está siendo revisado que se prepare la variante. Algún problema. En el hombro izquierdo Marcelo. Es cuando cae sobre Maradona. Que le ganan el salto y después cae mal. Esto ha ocurrido a los 8 minutos del primer tiempo. Aquí la tenemos. Miren ustedes. Gana. Comienza a caer. Pone la mano. Todo el peso del cuerpo sobre la mano. Sí. Y ahí puede venir el problema. Es muy prematuro hacer un diagnóstico definitivo más allá de la seña que haya hecho Astrada. Vamos a esperar. Insistamos en subrayar aquel aspecto que yo les mencionaba anteriormente. Ya metiéndonos nuevamente en el juego. Adelantamiento primero de Torres Sani. Un problema para River. Adelantamiento posterior de Vivas. Otro problema para River. Ese es el sector. La espalda de Berti. Es que Boca le está ganando. El que se está preparando es Juan Pizorín. Sí señor. Juan Pizorín inmediatamente después de la seña de Astrada comenzó a correr. Pascualito Rambert frente a él está el jugador Arrua Barrena. Solano. 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 Gallardo. Y ahora el capitán Hernán Díaz. Berti. El zurdo es el que tiene la pelota. Maradona lo hostiga. También está Diego Fernando La Torre. Adelanta la pelota. Facilita el trabajo de Fabri. La tiene Solano. Se viene ahora Boca. La pide Torres Sani. El balón que pasa por Diego Armando Maradona. Por aquí está Palermo. La pide Solano. La tiene Solano Maradona solo. Maradona solo. Allí está Diego. Con la de palo le pegó Diego. Burgo. Allí va. Le queda para la derecha. Le pega como viene. La pelota va perdiendo fuerza. Burgo ya la tenía prácticamente asegurada. Vivas. Por allí estaba metiendo Torres Sani. Montserrat que aparecía por aquel sector. Berizzo está pidiendo autorización para volver al campo de juego. River está otra vez ya con 11 jugadores. La tiene el pibe Placente. En 10 minutos del primer tiempo estamos viviendo el superclásico del fútbol argentino. River cero. Boca cero. Mientras River avanza de esta manera Bermúdez del fondo le dice a sus compañeros que se adelanten y que salgan. Pascualito que me la hizo frente a Fabri. Penal. Penal de Fabri. Pero esto no fue penal o estoy crazy. Yo pienso lo mismo que vos Ramón. Señoras y señores. Montserrat. Yo quiero verla otra vez. A ver. A ver. A ver. Aquí está. Veamos. Bueno, estamos tapados. Estamos tapados justo. A ver, ahora sí que se va a ver. Tierra derecha. Ahí. Y sale de la imagen de Ove para decir acá a ver. Yo creo que exagera Rambert en la calle. No puede caer Rambert de esa manera si lo toque Fabri, ¿no? Puede ser naturalmente que lo haya tocado. Pero ven. No lo engancha. Gira Rambert y se tira. Quería pero lo podía Palermo. Diego Latorre, Palermo. Allí está Diego Ferrando Latorre. Hernandía. Se viene ahora a boca con Solano. Levanta la mano viva sobre el sector derecho. Palermo. Aquí está Diego Armando Maradona. Se la tiene Bermúdez. Primer marcador central del conjunto visitante. ¡Epa! Lo que le salió en Colombia. Anotante, ¿le viste? Palermo. Se viene Torezano y Bermúdez que estaba acompañando. La torre que quiere. Cubre Berizzo la salida del arquero Germán Adrián Ramón Burgos. Vuelve a quejarse Torezano porque no le abrieron la pelota. Sobre la derecha por donde entraba Solano. Insistimos en esto porque en cualquier momento se le puede dar a boca por allí. Allí estaba Berti. Aquí está el muñeco Gallardo. Este es Gallardo, Gallardo, Gallardo. Sigue Gallardo. Que pase que mete para Hernandías. Arrua Barrena. Se prepara el negro Astrada con el estadio Armando Maradona. Gana Astrada. Este es Pascualito Rambo. Gallardo. Gallardo. Montserrat. Putito Bermúdez. Montserrat que existe. Hernandías. Se viene buscando el primer gol del partido. River Hernán con la de palo. Estaba despejando a Arrua Barrena. Por allí mete otra vez Montserrat. Otra vez Gallardo. Se viene River buscando Gallardo. Gallardo quiere sorprender. Ahí saque desde el arco para Boca. Y aquí lo tenemos a Gallardo. Que comienza a crecer y con él comienza a crecer el juego de River. River le gana a Boca en la mitad de la cancha. Lo suma a placente a ese sector. Maneja mejor la pelota. De todas maneras el partido es parejo. ¿Qué se dijo en el banco de Boca luego de la última jugada en el área de Boca? No hacen comentarios hasta el momento Marcelo. Bien River me imagino Ramón. Habla y habla y da instrucciones. Y grita jugale. Sebastián dale. Muñeco jugale. Metamos. No para de hablar el pelador. Recupera el muñeco Gallardo. Berti que no puede con Nelson David Vivas. Gallardo. Berizzo. Ayala. ¿Cómo lo ve? Tatele el partido. Lo veo un poquito mejor arriba. ¡Ata Diego! ¡Ata! Solano. Hubo una infracción anterior. Sancionada por el señor Elizondo. Tiro libre para River. Sí Marcelo. Decíamos. Boca lo tiene a Maradona. Muy parado en una zona en donde está listo para recibir y tocar. Para la torre o para Palermo. Se viene el centro de la bruja Beretti. Papualito Ramber. 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 Estupendo Córdoba. Cuando venía apurando el chile en los alas. Córdoba salva otra vez a Boca. Qué bien le había hecho Ramber. Qué bien le había hecho. No le pega bien en definitiva. Por lo menos no le pega con la fuerza que era necesario pegarle para que Córdoba diera rebote. Cuando se venía salas encima. Pero allí choca Fabri con su compañero. Y Córdoba comienza a hacer figura. Y si Córdoba comienza a hacer figura. Es que River está trabajando mejor ofensivamente. La pelota la tiene River. La tiene Placente. Por allí estaba presionando Gallardo. Y aquí está el negro Estrada. La estaba pidiendo Berizzo para asegurar el balón en el traslado. Allí está Celso Rafael Ayala. El único que viene apurando es Palermo. El anticipo fue de Fabri. Maradona. Ayala. ¿Alguien sería atrapable de bajarla por favor? Allí viene el chileno Salas. Y aquí está el diablo Montserrat. Sigue Montserrat. Solano no puede. Roarren a Marca. Rebotaban a Roarren a completa Solano. Por aquí viene Diego Caña. Tocaba Montserrat del centro de Hernán Díaz. Señoras y señores. Viene Gallardo. Allí está cubriendo a Nelson David. Viva. Falta de Vivas. Bueno. Hay que amonestar ahí, Che. ¿Pero sabés por qué va a amonestar? Porque ya Vivas había tenido una situación parecida en la jugada anterior cuando él dejó seguir. Ustedes me pueden ayudar de allí, Benedetto. Es así. Y además levantó todo el banco de boca para protestar la jugada de Elizondo por otra parte. Señoras y señores. Y ya vemos la reiteración y la infracción de Vivas. Se viene River. Vivas quería que la pelota se fuera de la cancha. Quiso cubrirla. Gallardo se lo fue por el costado y entonces cruzó el cuerpo. Placente allá la Iberizo en el área. Ramber. Marcelo. Y Salas también. Sí. No está bien Fabri. Llegará el zurdazo de Berti. Monserrat fuera del área por si hay rebote. Los once de boca están defendiendo hasta Maradona. Está en su área. Lo propio ocurre con Paramo y Diego Latorre. Es curioso esto, ¿no? Elizondo le pregunta a Fabri si puede seguir. Salas conversaba con Fabri. Fabri lo marca a Salas. Allá atrás, Che. Señoras y señores. De cabeza busca el primer gol River. Por allí llegaba Benicio. El lepe que había sido Arrobarrena Maradona. Diego Fernando Latorre. Nolgato, Albino, Sorano, volante izquierdo de Loca. Allí está recibiendo a la torre. La pide y la tiene Caña. Otra vez la torre. Llegaba a Monserrat. La tiene Hernán Díaz. Se viene Gallardo. 3 de River. Contra 4 de Boca. Arrobarrena había posición adelantado de Rambert. El árbitro otorgaba la ley de la ventaja. Arriba, no. Arriba. Arriba, no. Arriba. Muy bien, muy bien. Bermúdez. Caña, Caña. Sigue Caña. Torezani. Nelson David Vivas, el único jugador amonestado del partido. Viene Pacual Rambert. Señoras y señores, ya la tiene el chileno. Fabri. Solano. La torre. Solano. Maradona Torezani. Y acompaña. Muy bien el negro. Astrada, che. Se viene el chileno Solas. Atento. Está Jorge Hernán Bermúdez. El despeje fue de Néstor Ariel Fabri. Solano. Diego La Torre. Solano. La Torre. Solano. Se la deja a Caña. Montserrat. Astrada. La peli a Berti. Prefiere con el muñeco Gallardo. Gallardo. Falta sobre. Rambert. Rambert. Rambert va a ver loco esta tarde. Cada vez que pasa al lado de una boca, cae. Está jugando un buen partido, ¿no? Bueno. Hola, Cani. Hola, Cani. Cani. Garamondía Sastrada. Jueguen corto. No jueguen largo. Martín Palermo. Solo Maradona. Maradona. La Torre Palermo. Con el área. Maradona no puede. Montserrat. Maradona con Solano. Burgos. El derechazo. Tratando de buscar a Rambert. Con él está Fabri. Allí está Pascualito. Rambert. Y aquí aparece el muñeco Gallardo. Que no habría el Gallardo, ¿eh? Sigue Gallardo. Caña no puede con Gallardo. Córdova. Córdoba. Córdoba. Que quiere meter con Torre Cani. El contraataque. Lo va a enfrentar a Placente. Palermo. Palermo. Falta de Beritzo. ¿Qué te pasa? Esta es la de Gallardo. Desde muy lejos, ¿eh? Hasta ahora los arqueros, salvo en algunas circunstancias donde lo vieron un poquito más apurado a Córdoba, no tuvieron mayores problemas que los envíos desde afuera. Ahora la pelota la tiene Boca. Con el segundo central Fabri. Por ahí aparece el lateral Arrua Barrena. Montserrat que lucha con Solano. Falta tiro libre. Que favorece al club atlético River Plate. Por momentos se nos ocurre que Caña está demasiado solo en la zona de recuperación de pelota y para Boca. Porque Hernán Díaz, Astraga, Montserrat, Berti y Gallardo de Copa Nación. Allí estaba metiendo el jugador Ayala. Arrua Barrena fue el que devolvió. La tiene Solano. Estamos llegando los 20 minutos iniciales del encuentro del partido. Continúa 0 a 0. Estamos viviendo el fútbol grande de la Argentina. Están jugando River y Boca. Caña. Sigue Caña. El que no podía era Salas. El que presenta era Placente, señoras y señores. Salir a la bruja. Berti, Berti. Berti, 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 Berti. Arrua Barrena, Maradona. Berti venía apoyado como para salir como diestro y quiso corregir la posición para ponerse de zurdo y allí perdió la posibilidad. Ni descargó la pelota, ni terminó, ni culminó la maniobra personal. ¿Qué habló? ¿Qué habló? Bien, bien. Ahí vení de este lado. Vení. ¿Por qué hay tanta gente entre los bancos? Si supieron, no sé lo que es ellos. Allí estaba Bermúdez. Se enojó con el chileno. Bueno, bueno. Bueno. Chicos, por favor. Es que Bermúdez de pronto arriesga y mucho, eh. Martín Palermo. Quiere con Maradona. Maradona para Diego Latorre. El mono Burgos. Ya sale sobre la derecha de su defensa con Díaz. Solano era el que tapaba. Monserrat. Hasta aquí viene Caña. Sigue Monserrat de lujo para Pascualito. Y aquí la tiene Gallardo. Falta de Toresani no cobrada. Maradona. Placente no puede con el loco Palermo. Se acerca Diego Latorre. Palermo contra el mundo. Palermo. ¡Palermo! ¡Palermo! Lo mejor que había hecho Palermo era tirarse unos metros hacia atrás. Escaparle a la posición o a la marca de Berizzo o de Ayala. Tocar y volver a mostrarse. Aquí había quedado muy solo. No llegaba nadie además por el lado. Allí está Diego Caña. Ayala. Otra vez Caña. Maradona. La torre. Solano se viene boca. Solano no puede. Maradona que bien la ponía para la torre. El cierre fue de Placente. ¡Qué pelota que puso Diego! Berti. Salas. Berti. Y la campeón de Rambert en aquel sector. Cruza Fabri. Obrigado con el pie Córdoba. Apura Pascualito Rambert. Y ahora tiene el zurdo Fabri. Berti estaba con él. Salevivas. Lo aplaude Nastrada. Maradona. Palermo. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota la diferencia? Maradona piensa siempre antes de recibir. Ahí va. También. Solano. Palermo. Solo Torresani. Solo Torresani. Solo Torresani en la derecha, querido. Aquí está Diego La Torre. La Torre. Para Monserrat. Solano. Díaz. Está Solano. Se le fueron los compañeros al día. Ayala. La estaba pidiendo Burgos. Lo viene a apurar, digo. Armando Maradona. Allí está Burgos. Solano. La Torre. Ayala. Torresani. Monserrat. Asterada. La pide Gallardo y también Berti. Salas. Salas. Diego Caña le puso esa pelota. Pascualito. Otra vez el chileno. Y aquí está Gallardo. Se despertó River. Torresani no puede con Gallardo. Sigue Gallardo. Rambert que quería. Arroa Barrena. Arroa Barrena. Mete otra vez Placente. Este es Astrada para Monserrat. Viene Pascualito. Viene Pascualito. Cierra Nelson. David Vivas. Va a insistir River porque Boca le está regalando la pelota. Hernán Díaz. Hernán Díaz. Astrada. Otra vez para Hernán Díaz. Viene Fabri. Sáquete desde el arco. Pero es muy bueno lo de Astrada. Sin perder la ubicación. Pero manejando muy bien la pelota. Los tiempos y los sectores a donde debe enviar el balón. Ya le entró el balón. Oscar Córdoba, el arquero del club atlético Boca Juniors. Ni Ayala ni Palermo. Berizzo. Díaz. Se acerca Naradona. Astrada. A la espalda de los volantes arranca Gallardo. Señoras y señores, la tiene Berti. Freiter está vivas. Caña. Hubo falta de Berti. Allí estaba apurando Caña. Ya la tiene Nelson. David Vivas. Palermo se viene sobre la derecha. Allí, precisamente, junto a él estaba Berizzo. El negro Astrada. Tocaba a Vivas. Metía Caña. La torre. Solano. Solano. Rambert. Gallardo. Montserrat. Con él está el jugador Arrua Barrena. En el lateral, Montserrat. Berizzo. Bajó a buscar Gallardo. Astrada. Gallardo. Gallardo. Berti está solo abierto en la izquierda. Montserrat. Gallardo. Arrua Barrena. Adelante de él está Maradona. Maradona por adentro de la torre. Solano. Se viene Torezani. Le regala la pelota a Estrada. Le agarra. Le agarra un ataque de habilidad a Estrada. La perdía la torre. La tiene Berti. Aquí está Hernán Díaz. Y aquí Gallardo. Montserrat Ramber y Salas pisando en área. Este es el zurdo Berti. Montserrat. Gallardo. Astrada. Luego del rebote le queda el chileno Salas. Berti. Chévere Placente, 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 Placente. Pascualito que quiere pero no puede. Le queda al diablo Montserrat. Montserrat. Había subido muy bien Placente. Pero tenía que haberle pegado al arco. Transfirió la responsabilidad. Y después Montserrat le pega mal. Maradona. Quiso jugar con la torre. Hernán Díaz. El diablo Montserrat. Por allí aparecía Fabri. Aquí está Caña. Y aquí está el colombiano Bermúdez. El perotón superadigo Fernando Latorre. Con él estaba jugador allá. La cometió un tiro libre para Bocca. Por primera vez va a pisar el área de River. Desde que comenzó el partido. Y esto van 27 minutos. Néstor Ariel Fabri. Y también su compañero central. Jorge Hernán Bermúdez. Palermo junto a ellos. Ahora el que busca el primer gol. Y de cabeza de Boca. Va a acariciar Diego Armando Maradona. Tomatela Solano de ahí. No ve que está Maradona. Todo River se está defendiendo. Va a buscar los cabeceadores para el fondo. Por el fondo, 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 fondo. ¡Bien al fondo! Por allí van a entrar. Un poco antes. Unos metros antes. Palermo, Fabri y Bermúdez. Le pegó mal. Allí está apareciendo Cania. Maradona le devuelve la pelota. Solano es el que la tiene. Arrua Barrina. El diablo Monserrat le afara la pelota. El chileno ya la estaba pidiendo Pascualito y Gallardo. Llega. Pascualito, Maradona, Solano, Palermo, Torezani. Se viene acompañando Nelson Arikivas. Prefiere buscarlo Solano. Atento está Burcos. Rápida la salida con Díaz. Delante de él está Monserrat aquí. Se viene River. El chileno para Pascualito. Pascualito se envió el loco en la talope. ¡Pascualito! ¿Qué vas a hacer Pascualito? ¡Sí, viste! ¿Por qué no hace volgol? Le había puesto muy bien esa pelota Salas a la espalda de Bermúdez. Lo que pasa es que Rambert tenía que esquivar la presencia física de Bermúdez. ¿Ven? Y entonces no puede allí mantenerla vertical. Quedarse parado, como vemos. Casi se la lleva, ¿eh? Se volvió loco Ramón, ¿no? Es que comenzó a aparecer Salas en el partido. No estaba. Pero hubiese estado jugando, Ramón lo hacía. A ver qué pasa ahora. A ver si llega. Este es el diálogo sanario de Berti. Berti, Berti. ¡Para el muñeco! ¡Para el muñeco! Se pegó como venía. La podía haber parado y haber elegido el lugar en donde rematar. Lo insiste River, que sigue siendo más que Boca. En 30 minutos la hizo bien Gallardo Rambert. Otra vez con él. Atento está Córdoba. Maradona. 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 Por aquí estaba apareciendo Placente. Gallardo González. Bermúdez. Maradona. Arrua Barrina. Arrua Barrina. No puede Montserrat. Maradona. Maradona. Arrua Barrina. Viene para Palermo. Fuerte. Venía Ayala. Es bien el árbitro. Ayala iba a la pelota y Palermo le cruzó el cuerpo en el camino. Bien el árbitro. Astrada. Diego Placente. Berti. Berisso. Astrada. La gente de River se da cuenta que River está jugando mejor. Placente. Berti. Vino a buscar Salas. Aquí está precisamente Salas. Berti fue el que no pudo. Torezani. Se viene el huevo. Ya la tiene Diego. La torre acompaña a Maradona. Muy bien en el negro. Astrada. Falta de Diego. Después contra Hernán Díaz. Sapura Berisso. Montserrat. Bermúdez. Arrua Barrena. Caña. Maradona. Después de Hernán Díaz. Caña. Salvaba Rambert. Controlaba Gallardo. Hernán Díaz. Montserrat. Se vienen los guys de River. No los busca Arrua Barrena. Rebotada en Montserrat. Lateral para Boca. ¿Qué pasa Ramón? Se enoja Ramón con Montserrat. Porque no quiere pelota por arriba larga. Tiene que jueguen rápido y corto. Astrada. No puede pagar Ramón. Lo querías al negro Astrada. Atátene. Es que yo le dije que estaba jugando un muy buen partido. Pero pilló la pelota y no se cayó el negro. ¿Vio? Quiere Berti. No lo estaba dejando el jugador Torresani. Después de Maradona Solana Palermo. Oh, Maradona. Diego Fernando La Torre. Torresani se viene vivas. Aquí está Vivas. Diego La Torre. Berizzo. Clasente Berizzo. Diego Caña. El negro Astrada. Berti. Vivas. Ya la tiene Caña que había recibido de Maradona. Solano con Diego. Se la dejará la Torre. Monserrat falta. Se lo tragó Monserrat. Eso es falta. Sí, era falta. Lo tiró a la merda. Y creo que se está equivocando Luisondo. Deja seguir y están golpeando. En cualquier momento se arma la podrida. Aquí está Gallardo y aquí está Monserrat. Fabri. Apura el chileno Solan. Monserrat. 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 Mientras que se está jugando el primer tiempo en el banco está elongando Canigia. Que va a entrar en el segundo. Por lo menos eso es lo que se venía mencionando durante la semana. Hace tiempo que no juega Canigia. Y lo que quería Veyra, por el desgaste de los 45 minutos iniciales, por la alta temperatura, es aprovechar el despliegue y la habilidad en velocidad de Canigia. Ya no solamente con las piernas, hay algunos golpecitos con los brazos, con los codos Cuídese Fernández Arrua Barrena Solano, se viene acompañando Torrizani Por adentro está Diego Fernándola Torre, otra vez Arrua Barrena Con él está Monserrat Este es el capitán de River, Hernández A la pide Gallardo, aquí está Gallardo Delante del Berti, aquí está Berti, lo va enfrente a la Vivas El negro atrás, se viene solito, Monserrat Aquí está Monserrat, lo viene apurando Solano Sigue Monserrat, Monserrat, limpio Solano, Arrua Barrena Solano, Hernández Lo empuja, Hernández cae con las películas Hernández, artista exclusivo de nuestro canal Placente Berizo Y Ayala Va a acariciar la pelota El muñeco Gallardo Ahora el que busca es River Todo Boca se está defendiendo Gallardo Venía Berizo, llegaba para Juan Y Ayala Tiro de esquina Sí, paraguas, calmate, calmate, che ¿Qué va a hacer? Aquí va Está reclamando mano, pero es una mano Puede ser Sí, medio de oro Fuerte, fuerte el viento Ahora favorece a River Por el momento es una rafa Trajo abrigo Fernández No Como siempre Gallardo para entrar Le boca se defiende con todo Gallardo Córdoba Maradona Monserrat Otro centro De Gallardo 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 Con la De palo Gallardo Sin problemas Córdoba Voy a decir que Córdoba De pronto Puede ser Sancionado Con Un indirecto Porque Puede llegar a demorar Más de los 6 segundos Salía Placente Ya retiene Berti Venía a apurar el jugador Otra vez Placente Otra vez Placente Allí está el lateral Placente Sigue Placente Caña no puede con él Viene ayudando Berti Otra vez Placente Llegado por Sani Tiro libre Que favorece A River 37 minutos De este Primer tiempo River y Boca Por ahora Solamente Por ahora Están 0 a 0 Solamente Dos jugadores De River En el área Estoy hablando De Rambert Y de Salas Aunque ya está Llegando Ayala Toma Bermúdez Ayala Fabri está Con el chileno Fabri con el chileno El cabezazo De Ayala Cabeceate otra vez Ayala Vean Sale corriendo Se le pone atrás De Fabri Cabecea No le dio tiempo A Bermúdez Para poder perseguirlo Sigue la charla De Elizondo Ahora con Fabri Y con Rambert Hernán Díaz Arrua Barrena Viene a buscar Montserrat Rambert Y Sala Buscando ubicación Gana Arrua Barrena Hernán Díaz Caña Maradona Ayala Astrada Corre Berisso Astrada De Largo Palermo Placente Berti Placente Frente a Arestavivas Sigue Placente Y aquí el chileno Quiso con Gallardo Sorano Placente Sigue Placente Sale Córdoba Maneja bien la pelota Placente Gallardo Ramón Díaz Sharap Gordito A la vez que la tiene River Y ahora la tiene Boca Viene la torre Falta de Montserrat Desde atrás Perdóneme Fernández No lo contento Que está Ramón Díaz Con Placente Le dice permanentemente Que vaya al ataque Y cada actuación Del joven Lateral de River Es aplaudida Por el técnico de River Allí estaba Diego Armando Maradona Por aquí aparece Sorano Viene acompañando Arrua Barrena Frente Ahí está Hernán Díaz Sigue Arrua Barrena La pide la torre Rebotada Montserrat Hernán Díaz El negro Estrada Hernán Díaz Se rebalaba Pascualito Rambert Por eso la tiene Fabri Obligado con el pie Córdoba Berizo Fabri Bájenla Por favor Por favor Gracias Caña Montserrat Bermúdez El negro Estrada Pascualito Para el chileno Viene Berti Gol de Berti Gol 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 De River Sí, 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 sí Sergio Ángel Berti En 40 minutos del primer tiempo River 1 Boca Boca 0 Boca 0 Boca 0 Boca 0 Que bien le pegó Berti a esa pelota Salas que la baja hacia atrás La acomoda Berti Antes que pueda cruzarlo Fabri La pone justito, justito Al lado del palo izquierdo De Córdoba que se ve sorprendido Que se ve sorprendido por la trayectoria de la pelota Aquí lo vemos de frente La cambia Berti Un pelotazo Salas que la bajó Y la simpleza para la definición Una simpleza que River No había encontrado hasta el momento Para conseguir esta definición El festejo de Ramón Díaz Corrió 20 metros Casi hasta el vestuario del árbitro Y volvió gritando con los brazos levantados Con este gol de Berti River Se transforma en el único puntero del campeonato Torezani Intenta boca sobre el final del primer tiempo Con Maradona Por allí quería acompañar Nelson David Vivas La tocaba Berti Señoras y señores Placente Falta No, no, no la cobró Lateral Pero fue O sea que me parece que se tiró Porque perdía la pelota ¿Qué pasa Ramón? ¿Qué pasa? Taca, 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 taca Gustavo, taca, taca, taca ¿Quiénes son los suplentes Del grupo atlético River Plate? Bonano, Sorín, Escudero Borrelli, Cardetti Gracias Fernández Viene el pelotazo de Ayara Se prepara Fabri Viene Pacuarito La tiene Córdoba Los suplentes de Boca, che Abondansieri Traverso Requelme Barros Esqueloto Y Canigia Gracias pibe Amonestados en el encuentro En River No hay En Boca Vivas Muy gentil Maradona Es el que tiene la pelota Por allí quiere Torezani 43 minutos 20 segundos Gallardo Fue el que quería Pero no podía Por allí aparecía Cania Ya intentaba Julio César Torezani Muchas imprecisiones En la mitad de la cancha Tiene Boca Metía Bermúdez Allí está Astrada Le regala la pelota A Cania Rambert Metía el negro Astrada para el Chile Nozana Se le anticipó Desde Arroa Barrina La tiene Monserrat Se viene Otra vez River Sobre el cierre De este primer capítulo Hernán Díaz Monserrat Largo Cania Sigue Monserrat La pide Largo Pascualito El chileno Está en el área Este es Berti Torezani Gallardo Que no puede Torezani Berti Falta Tiro libre Para Boca Menos de un minuto Para que termine Primer tiempo Fabri Gallardo lucha con él Dice que no hubo falta Llegaba el chileno Cobró la falta Claro Que bien la picó Si Mirá donde pegó la pelota Pero igual La jugada recordemos Claro Estaba anulada Caña Ya se fue el vestuario Canigia para entrar En el segundo tiempo No Todavía está sentado En el banco Caña Por allí aparece Solano Solano Otra vez La pelota la tiene Caña Está esperando Palermo El centro Por allí Corre Diego Fernando Latorre Exigido Viene Berizzo Que no puede evitar Tiro de esquina Que desde la derecha Será para Boca Quedaron lesionados Placente Por River Ya se pone de pie Nelson Vivas Placente Está en el piso ¿Cuánto adicionó El señor Elizondo No Me parece que No marcó Todavía Sí, sí Marcó Pero no pude visualizar Si fueron dos O tres minutos Dos minutos más Muy gentil Fernández River se va a defender Con sus once Jugadores Una de las últimas Bolas del primer tiempo Se vino Fabri Ya está esperando A Rua Barrena También está El colombiano Bermúdez En el área De River El negro Astrada Cerca del primer palo No tiene a nadie River para el contraataque ¿Lo van a retirar A Placente? Sí, lo retiran En la camilla móvil Un problema En la pierna izquierda Se viene El tiro de esquina Una de las últimas Para Boca En este primer tiempo Allí viene El centro Venía Palermo Y Fabri Quería Pero no podía Rua Barrena Amarillo para Torezani ¿Por qué? Por protestar Así Allí estaba metiendo Ecuador Berti El anticipo había sido De Bermúdez Allí mete Bermúdez Palermo Contra todo el mundo Gana Germán Adrián Ramón Burgos Aquí está el diablo Montserrat Ayala Metía el negro A Strada No alcanzaba El jugador Rambert Ya la tiene Córdoba Observando su cronómetro El árbitro del partido El señor Horacio Elizondo Otra vez Palermo Contra el mundo El que estaba ganando Era Ayala Aquí aparece Hernán Edgardo Díaz Fabri luchará Contra Rambert Gana Fabri Caña Rua Barrena Rebotaba En Montserrat Ya la tiene Oscar Córdoba Nelson Vivas Devolvía Montserrat Rambert 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 Arrua Barrena Maradona Sigue Maradona No puede el negro A Strada Solano La pedía Diego La Torre Ya la tiene Diego Fernando La Torre Se viene viva Esta es la última De Boca Si señoras y señores Se baja el telón De este